Muchas gracias hermanos y hermanos de Villa 31, saludaremos, agradecer por toda la solidaridad del pueblo argentino, del gobierno. Ustedes saben muy bien por qué estamos acá en Argentina, sin embargo siempre va a ser tan importante actividad conjunta para bien la patria grande. Esperamos, como siempre, nos han acompañado y sigan acompañándonos y luchando juntos por bien de la sociedad, por bien de la humanidad. Muchas gracias, hasta pronto.